Hola amigos, bienvenidos a la clase número 1 del curso de ejercicios con CSS y Javascript aquí en Editeam. Este curso es 100% práctico, no vamos a ver teoría, tal vez la repasemos pero muy por encima porque el objetivo es ser completamente práctico a través de ejercicios para que tú desarrolles más tus habilidades de CSS y Javascript. Obviamente también HTML porque no se puede hacer web sin HTML. En este primer ejercicio vamos a desarrollar una calculadora, como ustedes pueden ver la he diseñado en Adobe XD para que ustedes vean cómo va a quedar. Tenemos tres partes o dos partes, dos partes principales, primero la pantalla y luego las teclas. Y las teclas también las he separado en dos partes, miren las teclas oscuras son las teclas de operación, bueno aunque el punto no es estrictamente operación y las teclas de números. ¿Listo? Entonces de esa manera vamos nosotros a identificar los elementos. Para desarrollar este proyecto voy a utilizar el repositorio ED Boilerplate de Editeam, ustedes lo pueden buscar en el GitHub de Editeam. Y este proyecto, este repositorio me da un template listo para crear páginas web estáticas. Simplemente lo descargo, lo descomprimo, acá pueden ir a descargar, descomprimir y ejecutan npm install dentro de la carpeta con la terminal y listo. Eso es todo, ya lo tienen listo para trabajar. En el curso mi primera página web, en el curso workshop mi primera página web, vemos más detalles de este proyecto. Bueno, fíjense, una vez que yo lo descargo, tengo tres carpetas. Los node modules, que son las dependencias, que no las vamos a usar, déjalo ahí, no lo toques. Public, que es lo que se crea, esta carpeta se crea cuando tú ejecutas el comando galv dev, ahorita lo vamos a ver. Pero si no tienes esta carpeta, no te preocupes, se va a generar sola. Y la carpeta src, que es donde yo tengo mis archivos de trabajo. Los archivos sas para los estilos, los archivos pug para generar HTML y los archivos javascript. Del resto del proyecto, no te preocupes, no le hagas caso, no lo mires, no lo toques, salvo que tengas conocimientos y sepas lo que estás haciendo. Si no, puedes romper algo. Bueno, entonces vamos a la terminal. Yo ya lo tenía ejecutando, pero para que tú veas, le vamos a dar galv dev. Y ese comando lo que va a hacer es ejecutar las tareas automáticas y levantarnos un servidor con nuestro proyecto. Veamos. Perfecto. Ahí nos levanta el servidor y miren que ya tiene un menú, home y calculadora. Porque en src pug están mis, mi estructura. Miren, en la carpeta pages yo puedo crear nuevas páginas. Aquí está la página calculadora, la página index y en config tengo un archivo llamado variables donde yo voy metiendo en un array mis páginas. Miren, página calculadora, la URL es calculadora.html. Fantástico. Bueno, vamos a la calculadora y empecemos con el ejercicio. En primer lugar, como ustedes vieron en el mockup, tenemos dos secciones principales, la pantalla y las teclas. Y en las teclas tenemos las teclas de operaciones y las teclas de número. Bien, yo ya tengo el marcado, así que lo voy a copiar y pegar para no gastar mucho tiempo y se los voy a explicar. Miren, fíjense, tenemos un elemento calculator con el ID calculator y dentro tenemos dos hijos, calculator screen y calculator keys. Screen es obviamente la pantalla, keys es obviamente las teclas. Y dentro de las teclas todos los elementos son botones, por obvias razones, semánticamente son botones. Y cada uno tiene atributos data guión. Estos atributos data son atributos personalizados a partir de HTML5. Tú puedes crear el atributo que te dé la gana siempre que comience con data guión. ¿Y para qué? Pues para manipularlos a través de JavaScript. Con estos atributos yo puedo leer el dato que hay acá y ese dato utilizarlo según yo quiera con JavaScript. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. ¿Listo? Entonces miren, los números tienen data number. Las operaciones como crear, limpiar pantalla e igualdad tienen el atributo data guión operation. Y las operaciones como sumar, restar, multiplicar y dividir tienen el atributo data match. Con eso es como yo voy a poder trabajar. Listo, ya está el marcado. Vamos a guardar y vamos a ver cómo aparece acá. Perfecto, miren. En JavaScript, en la carpeta módulos de JavaScript, he creado el archivo calculator.js donde voy a empezar a trabajar. Ahora, empecemos a analizar lo que tenemos que hacer. En primer lugar, yo necesito identificar los dos elementos principales que son calculator screen y calculator keys. Así que para eso voy a crear constantes. Le voy a llamar screen. Y document.getElementById. Calculator screen. ¿Listo? Y keys va a ser igual a document.getElementById. Calculator keys. Perfecto, yo ya las tengo. Si estás pensando tal vez de que estas son variables globales, no son variables globales porque estamos trabajando a nivel de módulos. Que luego los vamos a importar aquí. Por lo tanto, no hay ningún problema en escribir variables a este nivel porque van a ser encapsuladas en ese módulo. Ok, así que tranquilo. Tenemos los dos elementos. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Bueno, ¿cómo trabajo yo con una calculadora? Pues pulso las teclas y cuando pulso las teclas aparece en pantalla lo que estoy haciendo. Entonces lo primero que debemos hacer es detectar que se están pulsando las teclas. ¿Cierto? Ahora vamos a crear una función para eso. Const. La vamos a llamar calculator. Y esta función lo que va a hacer es escuchar si se están pulsando las teclas. Miren. Estamos escuchando el clic en el contenedor. Ojo, un error muy común cuando uno comienza con JavaScript y tiene varios elementos y quiere escuchar el clic en todos es creer que debe hacer un for o algún tipo de ciclo y escuchar el evento en cada uno de ellos. Nunca hagas eso. Es un terrible error por rendimiento y también porque te puede dar problemas en el código bastante difíciles de resolver. Lo que tú debes hacer siempre es escuchar el evento en el padre, en el contenedor y luego detectar en cuál de los hijos se pulsó. Pero antes de seguir vamos a hacer una validación. Miren. If keys return. ¿Qué estoy haciendo? Estoy diciéndole. Oye, si keys se vuelve null porque keys no existe, porque este document.getElementByIdCalculatorKeys se vuelve null, pues hace un return. Es decir, acaba la función. Porque si keys es null e intento escuchar el evento de un null, me va a dar un error y se va a bloquear todo el programa. Así que de esta forma estoy cubierto. Listo. Y eso gracias al tío Alexis que me dio ese tip. Porque antes yo hacía un if keys y recién hacía el adven listener. Y él me enseñó a hacer una validación negando la condición. Y es realmente más rápido. Bueno, continuemos. Ya he hecho esto. Ahora hay que detectar. Vamos a poner acá. Detectar si se pulsó un número. Detectar si se pulsó una operación matemática. O detectar si se pulsó otra operación. Es decir, igualdad o limpiar pantalla. Pero nosotros sabemos que para eso tenemos estos data. Pues creo que está muy fácil, ¿cierto? ¿Cómo leemos un data? Un data lo leemos con la propiedad dataset. Entonces lo que necesitamos es pasar aquí el objeto evento. Y aquí lo que vamos a hacer es una constante t igual a e.target. ¿Qué cosa es e.target? El elemento del DOM, ¿dónde se originó el evento? Ese elemento, perdón, siempre va a ser el elemento más profundo en el DOM. Elijo más profundo. Vamos a ponerle acá d igual a t.dataset. Ya está. Entonces, ¿cómo detecto si se pulsó un número? Fácil, pregunto. If data o d, perdón, d.number. Si tiene d.number, es que es un número. Es decir, estoy preguntando todo lo que viene después del data guión. Todo lo que viene después del data guión debe estar en el dataset. En este caso, number. Muy bien. ¿Cómo sé si se pulsó una operación matemática? If d.mat. ¿Y cómo sé si se pulsó una operación? If d.operation. ¿Cierto? Sí. Muy bien. Entonces, vamos a hacer algo muy sencillo. Miren. Console.log.number. Console.log.mat. Y acá, console.log. Console.log.operation. Muy bien. Vamos a exportar este módulo calculator. Y lo vamos a importar aquí en index. Import calculator from modules calculator. Listo. Y aquí lo vamos a ejecutar. Calculator. Vengamos al html. Vamos a abrir el inspector. Para ver la consola. Y vamos a ver si funcionó. Console. Pulso un número. Number. Miren la consola. Dice number. Perfecto. Pulso otro número. Number. Fantástico. Voy a pulsar una operación. Me dice mat. 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 Voy a pulsar una operación diferente. Es decir, igualdad o limpiar pantalla. Operation. Operation. Fantástico. El primer paso ha funcionado. Ahora lo que tenemos que hacer es ejecutar alguna función en cada caso. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo pulso un número? Ese número aparece en la pantalla. Tic, 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 tic. Aparece en la pantalla. ¿Cierto? Muy bien. Entonces vamos a poner acá una función llamada, por ejemplo, write screen. Esa función no existe aún. La voy a ejecutar en un momento. Pero ya nos va dando la idea de cómo va a funcionar esta calculadora. ¿Qué pasa si yo ejecuto o yo pulso una operación matemática? Pues esa operación matemática se guarda y espera al siguiente número. Porque la operación no puede ejecutarse con un solo número. Si yo pulso 7 y luego pulso más, está en espera del otro número. ¿Cierto? Por lo tanto, no es que vayamos a hacer la operación en ese momento. Lo que vamos a hacer es esperar al siguiente número. Entonces vamos a crear una función llamada aquí getOperation. O getMath. GetOperation. ¿Listo? ¿Por qué? Porque obtenemos la operación. Si es más, ya sabemos que es una suma. La guardamos esperando el segundo número. Ahora, en el caso de Operation, tenemos dos. Tenemos Clear y tenemos Equals. Ambas operaciones ejecutan algo en pantalla. Es decir, Clear limpia la pantalla. Y la igualdad imprime en pantalla el resultado. Pero las dos imprimen algo en pantalla. ¿Cierto? Entonces vamos a darle runOperation. ¿Listo? Vamos a ejecutar una operación. Listo. Muy bien. Ahora lo que tenemos que hacer es crear esas funciones. Empecemos con WriteScreen. Que creo que es la más fácil de todas. Vamos a crear acá la función const WriteScreen. Y esta función, obviamente, necesita el número que yo pulsé. Definitivamente necesita el número. Por lo tanto, necesitamos un parámetro que va a ser el número. Vamos a ponerle acá number. Necesitamos un número, ¿cierto? Y ese número lo obtenemos aquí. Miren. Este de punto number se lo vamos a pasar como parámetro para que le envíe el número a la función. Y ahora es tan sencillo como decir Screen. ¿Se acuerdan que Screen está arriba? Screen.TextContent igual a number. Vamos a agrandar esto. Veamos. 7. Ok. Aparece el 7. 8. Aparece el 8. 9. Muy bien. Muy bien. Excelente. Miren. Excelente. Está funcionando. El único problema es que me reemplaza un número. Me reemplaza el anterior número cuando pulso uno nuevo. Deberían concatenarse. Eso es muy fácil de corregir. En primer lugar, lo que vamos a hacer acá arriba es decirle que Screen.TextContent va a ser igual a... Cero. Si te estás preguntando, Álvaro, ¿por qué texto? Si estamos en una calculadora, es que es el contenido de un nodo en el DOM, de un elemento en el DOM. Siempre es texto. Aunque sea un número, aunque yo ponga 25 acá, siempre el contenido es texto para Javascript. Entonces lo que vamos a hacer aquí es simplemente ponerle más igual number para que se concatenen. Muy bien. Veamos. 7. Uy, 0.7. No me gusta mucho. Pero lo siguiente sí me gusta. 7, 8, 9, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Perfecto. Solamente tendría yo que validar si el TextContent era cero o no. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Screen.TextContent es igual o igual a cero. Vamos a validar eso. Es igual a cero. Si es igual a cero, no le vamos a concatenar. Le vamos a dar igualdad. Así de frente. Igualdad. Así que reemplazamos el cero por el nuevo número. Y si no es igual a cero, pues Screen.TextContent. Y ahí sí vamos a concatenar. Number. A ver. Facilito, ¿no? Veamos. 7. Perfecto. Se reemplaza. 8. Se concatena. Entonces, 54. 7,854. Perfecto. Esta operación ya está completada. Complete. Ok. Le vamos a poner. Ok. Vamos a la siguiente. GetOperation. Creemos la función GetOperation. Const. GetOperation. Igual. Obviamente, también debe recibir algún parámetro. ¿Qué parámetro va a recibir? Pues, obviamente, el data. El d.mat de acá, ¿no? d.mat. Vamos a llamarle aquí Operation. Operation. ¿Qué hay en ese data.mat? ¿Qué hay? Veamos. Hay. Add. Minus. Multiply. Y divide. Es decir, hay que saber cuál de estos trae ese parámetro. Lo primero que vamos a hacer nosotros es imprimir esa operación en la pantalla. Así que pongamos Screen.TextContent. Va a ser igual a el contenido del elemento donde pulsamos. ¿Ven? Ahí está el símbolo. Sin embargo, el contenido no lo tenemos. ¿De dónde lo sacamos? Pues, hay que mandarlo desde donde se ejecuta. Aquí. GetOperation. Estamos mandándole el atributo data, pero no le estamos mandando el elemento. Hay que mandarle el elemento. T. T es E.target. T es E.target, donde pulsamos. Por lo tanto, ahora sí podemos recibir dos elementos. Por ejemplo, Element y Operation. Estamos recibiendo dos. Ahora sí le puedo decir que el TextContent del Screen va a ser Element.TextContent. Veamos. Vamos aquí. Y le digo 78 más. ¿Vieron? Se reemplazó el 78 por el signo más. Fantástico. Ahora, yo necesito saber qué operación es. Así que vamos a crear aquí una constante const. TypeOperation. TypeOperation. Esta va a ser igual a Operation. Operation, nada más. ¿Por qué yo quiero guardar el tipo de operación? Porque luego, cuando ejecute la igualdad, necesito yo saber qué tipo de operación había pulsado antes. Porque recordemos que esto pasa en momentos diferentes. Primero pulso la operación. Luego pulso un siguiente número. Y en el momento que pulso igual, el tipo de operación debe haber estado guardado previamente. Así que ahí lo tenemos. Otra cosa importante es que debemos guardar el primer número. Const number1 va a ser igual a Screen.TextContent. Pero obviamente, obviamente, debo capturar este número antes de cambiar el TextContent. Es decir, cuando pulso, primero guardo en una variable o en una constante el número que estaba en pantalla. Lo guardo. Luego guardo el tipo de operación. Y luego recién reemplazo el contenido en pantalla por el símbolo de la operación. Esto lo podemos simplificar con un signo menos. Y eso es todo. Ahora vamos a retornar. Return. Vamos a retornar el número 1. Number1. Y el tipo de operación. TypeOperation. Perfecto. De esa manera yo puedo leer el número 1 y el tipo de operación al momento de buscar la igualdad. Así que por este momento decimos OK. Listo. Vamos a la tercera operación que sería RunOperation. Vamos. Const RunOperation. Va a ser igual a una función. Vamos a ver qué parámetros necesitamos. Necesitamos el parámetro de DataOperation. Obviamente, sí. Porque tenemos dos operaciones. Tenemos la igualdad y limpiar pantalla. Entonces vamos a poner acá Operation. Listo. Y aquí vamos a preguntar algo muy sencillo. Operation es igual, igual, igual a Clear. Clear. Pues si es así. Es tan sencillo como Screen.TextContent. Perdón. Screen.TextContent igual a 0. No tengo más que hacer. Solo mandarle un 0 a la pantalla. Ya está. Ahora, si no es igual a Clear. Va a ser igual, obviamente, a Equals. Y ahí sí tengo que evaluar el tipo de operación y un montón de cosas más. Entonces, ahí voy a poner GetResult. Vamos a ejecutar la función GetResult. Y vamos a escribir esa función GetResult por acá. Const GetResult. Muy bien. ¿Qué necesito para obtener un resultado? Fácil. Necesito los siguientes parámetros. Number1. Number2. Y TypeOperation. ¿Cierto? Nada más. TypeOperation. Ya está. El Number1 lo tengo de aquí. El TypeOperation lo tengo también de aquí. Muy bien. ¿Y el número 2? Ah, pues el número 2 es fácil. El número 2 lo capturo en el momento en que presiono esta igualdad. En el momento en que presiono igual, había un número en pantalla, ¿cierto? Por lo tanto, ese número lo capturo y va a ser el número 2. Así que está fácil. Miren. Const Number2. Va a ser igual a Screen.TextContent. Ya está. Obviamente, ya no lo necesito como parámetro porque lo estoy obteniendo aquí. Ahora lo que necesito es comprobar qué tipo de operación estamos ejecutando. Y para eso vamos a hacer un switch. ¿Qué es lo que vamos a evaluar? TypeOperation. Si es Add, vamos a mandarle Screen.TextContent. Va a ser igual a Number1 más Number2. Si es otro case. Case. Si es resta, Screen.TextContent va a ser igual a Number1 menos Number2. Los que sean astutos ya vieron que acá hay un error. Pero no pasa nada. Todo está fríamente calculado. Case. Si es Multiply, si es multiplicación. Vamos a mandar a pantalla. Screen.TextContent. Number1. Por Number2. El break respectivo. Y por último. Si es división. Vamos a mandar a pantalla. Screen.TextContent. Igual a Number1 entre Number2. Perfecto. ¿Cuál es el error acá? En que Number1 y Number2 los dos son strings. Porque los hemos obtenido por un TextContent. Miren. Screen.TextContent. Son strings. Así que si este número es 2 y este es 2. Al sumarlos no te va a dar 4. Te va a dar 22. Y ese es un problema clásico cuando comenzamos. Así que hay que convertirlos a números. Para eso vamos a usar la función Number acá. Listo. Este ya es número. Y donde teníamos el Number1 también. Number. Y ya está. Perfecto. En teoría ya tenemos la calculadora. Vamos a ver si funciona. Crucemos los dedos. 45 más 61. Igual. Y no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Lo primero que veo como raro es que cuando ejecuté el número. Cuando escribí el segundo número. El más se quedó ahí. ¿Viste? Ese más se quedó ahí. Debería irse. ¿Cierto? Y ejecutar un segundo número. ¿Por qué? Yo necesito detectar cuando estoy empezando a escribir el segundo número. Para eso. Yo voy a crear una variable por acá arriba. Que le voy a llamar. Let. Operation. Y le voy a poner false. Y esa variable me va a servir para saber si yo estoy en ese momento ejecutando una operación o ya no. Cuando ejecuto una operación voy a pasar esa variable a true. Entonces lo primero que voy a hacer acá es ponerle operation. Operation igual true. O más bien le vamos a poner para que sea más fácil de entender. Operation status. Y aquí le ponemos operation status igual a true. ¿Vieron? Cuando yo pulso una tecla de operación. Operation status se pone en true. Eso me permite saber si estoy en ese momento en una operación o no. Por lo tanto ahora la función write screen. ¿Se acuerdan? Esta que me detectaba cuando pulso un número. Esta función ahora necesita detectar además si estoy en modo de operación o no. Para poder limpiar ese símbolo. Entonces es fácil. Yo voy a preguntar. Screen text content es igual o igual a cero. O. O. Mira. Operation status es igual a true. Porque si es igual a true significa que en la pantalla hay un símbolo. Veamos. 78 menos. Ahora cuando pulso el número debería eliminarse este símbolo menos y escribirse el número. Fantástico. Pero. ¿Qué pasó? Ahora me vuelve a reemplazar los números. Ya no me los concatena. Nos falta aquí decirle. Cambie el estado de la operación. Pues no. Operation status. Igual a false. Nos faltó eso. Porque mientras sea true se va a estar sobre escribiendo. Bien. Ahora sí. 78 menos 94. Muy bien. Igual. El igual nos falla. Pero bueno. Ya estamos más cerca al resultado. ¿No? ¿Por qué nos estará fallando el igual? Vamos a abrir la consola. A mirar si nos dice algo. Get result is not a function. Ok. No encuentra la función get result. Probablemente sea por el orden. Vamos a poner la operación al final. Después de. Después de haber declarado la función get result. porque necesito dos parámetros. Uy. Qué tonto yo. Qué tonto yo. Necesito. Los parámetros. Number one. Y type operation. Y esos vienen. Desde. Get operation. Así que tengo. Dos formas. Primera forma. Paso el get operation. Como parámetro. Acá en run operation. Y luego. Como un objeto. Extraigo los. Las propiedades. El. Number one. Y operation. Y type operation. Que se me hace. Mucho lío. O las declaro por acá arriba. Igual que hice con. Operation status. Y luego que se vayan sobre escribiendo. En cada ejecución. Entonces vamos a hacer eso. Number one. Y. Type operation. Listo. Es más fácil. Entonces simplemente acá. En vez de declarar. Number one. Simplemente le voy a asignar un valor. Porque ya está declarado arriba. Igual con type operation. Miren. Le quito esta coma. Y ni siquiera tengo que retornar nada ya. Ya no tengo que retornar nada. Porque yo retornaba para obtener esos valores. Pero ya los tengo porque están acá arriba. Globalmente. Pero global en este módulo. Ojo. No es global para toda la aplicación. Estamos trabajando. Con módulos. Ahora sí. Yo puedo. Yo puedo acá. Pasarle esos valores. Pasarle operation. Number one. Type operation. ¿Vieron? Perfecto. Ya está. Entonces ya tengo estos datos aquí. Ya los tengo como parámetros. En la definición de la función. Pero obviamente necesito pasarlos al momento de ejecutar la función. Aquí. Number one. Type operation. Veamos si funciona esto. Setenta y ocho. Menos. Sesenta y uno. Igual. Y no nos funciona aún. Bien. Ya vi lo que estaba fallando. Era un pequeño error de teoría. Tengo acá las variables. Pero ¿saben qué está pasando? Yo aquí estoy poniéndolas como parámetros. Y en el momento en que yo pongo un parámetro. Es como si yo estuviera declarando una variable nueva en ese contexto de la función. Es como si este number one fuera otro number one. No el de arriba. ¿Lo ven? Y como la variable. Y como la función. Perdón. Get result. Está declarada dentro. The run operation. Pues number one y type operation. Que se llaman aquí. Pues son indefinidas. Porque nunca las pasé. Así que tengo dos opciones. Opción fea. Declarar acá. Que. Operation. O perdón. Number one. Es igual a number one. El parámetro. Y type operation. Es igual a type operation. El parámetro. Es decir. Estoy igualando este parámetro. Con estas variables de acá arriba. Pero realmente es una opción bastante fea. En serio. La mejor opción. Y la más sencilla. Es simplemente. No usar estos parámetros. Porque si yo no uso esos parámetros. Obviamente. Ya cojo estas variables. Que están más arriba. Guardo. Y veamos si funciona. 78. Entre. 5. Igual. 15.6. Wow. Espectacular. Funciona. Ahora hay un detalle. No me deja limpiar. Miren. No me deja limpiar. Este. Pantalla. Bueno. ¿Por qué? Creo que eso está fácil. Vamos a quitar este console.log. Que lo puse para probar. Y lo que tenemos que hacer acá. Es tan sencillo. Como al final. Ponerle. Operation status. ¿Se acuerdan? Igual. True. Porque estoy en modo de operación. Para que luego al escribir números. Se vuelvan a limpiar la pantalla. Veamos. 78. Por. 6. Igual. 4. 6. 8. Vamos a escribir otro número. 45. Perfecto. Entre 7. Igual. Muy bien. 65. Menos. 9. Igual. Fantástico. Está funcionando. Ahora. Más. 94. Igual. ¿Vieron? Puedo hacer varias funciones. Miren. Más 60. Puedo hacer varias operaciones. Claro. Porque esto está. Eh. Con la variable. Operation status. Que me permite saber si estoy en modo de operación. O no. Para empezar a capturar los números. ¿Vieron? Funcionó. Lo que nos falta ahora es detectar decimales. Si yo pulso. El punto decimal funciona. Pero si pulso más veces el punto decimal. Se sigue agregando. Y. No es lo que yo quiero. Entonces. Necesito que solamente se puede escribir el punto decimal. Una vez. Eso lo vamos a detectar en la función. Write screen. Que es la función que imprime en la pantalla. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues le voy a preguntar. Miren. En este ternario. Esto ocurre. La primera vez que pulso un número. Porque ocurre cuando el contenido era cero. O cuando estoy en modo de operación. Por lo tanto. Aquí es donde debo validar. Cuando no es el primer número. Entonces. Aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Miren. Voy a preguntar. Si number. Que es el número. El número pulsado es number. Entonces voy a preguntar. Number. Es igual. 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 A punto. O. O perdón. Y. Screen. Punto. Content. Punto. Includes. Punto. Pero lo voy a negar. Es decir. Miren. Le estoy diciendo. Oye. El número que has pulsado es el punto. Y además. En la pantalla no hay ningún punto antes. Entonces. Entonces. Si es así. Adelante. No. Escribe. Ese número. Añádelo a la pantalla. Muy bien. Pero si no es así. ¿Qué debo hacer? Si no fuera así. Debo preguntar. Si el número. Que yo he escrito. Es diferente. Al punto. Y en ese caso. Bueno. Estoy con la operación. Que no tiene nada que ver acá. En ese caso. Vuelvo con lo de arriba. ¿No? Copio esto. Y si no. Pues no hago absolutamente nada. Le voy a poner un null. Para que no haga nada. Y ya está. Probemos si funciona. 78.2 punto. Uy. Ya no me deja punto. Ah. Genial. Menos. 9. Igual. Wow. Funciona a la perfección. Espectacular. ¿Qué pasa? Por último. Si yo divido entre 0. Nosotros sabemos. Que la división entre 0. Nos da problemas. Por ejemplo. 89. Entre 0. Nos va a dar igual a. Infinity. Ok. Ese es un tema. De javascript en sí. Pero creo que. Está bastante sencillo. De resolver esto. ¿No? En vez de hacer validaciones. Complejas. Podemos solamente. Validar. Si el resultado es infinity. Y devolver un error. Lo que vamos a hacer aquí. En run operation. Es. En lugar de ponerle. Screen. Punto text content. Vamos a usar. Una variable local. Llamada result. Listo. Aquí la vamos a declarar. Ahí está. Y con esa variable result. Vamos a. Evaluarla. ¿No? Acá mismo vamos a evaluar. Y vamos a decir. Result. Es igual. Igual a. Infinity. Si es así. Vas a imprimir en pantalla. Screen. Punto text content. No. Error. Y. Si no. Pues. Simplemente. Screen. Punto text content. Igual. Al result. Veamos. 78. Entre. Cero. Error. Bueno. Lo que veo. Es que tengo un error. Y el error. Pues. Es que yo. Declaré result. Como una constante. Y las constantes. No se pueden. Redefinir. Debí. Declararlo. Led. Como variable. Bueno. Veamos. Si la compilación. Ya va bien. Si. La compilación. Ya va bien. Entonces. Veamos. 78. Entre. Cero. Igual. Error. Fantástico. Lo tenemos. Eso es todo el javascript. Ahora vamos. Al css. Bien. Ya hemos terminado la parte de la lógica. Ahora vamos a hacer hermoso esto. Muy bien. En primer lugar. Podemos usar css grid. Y con css grid. Sin importar el orden de los elementos. Podemos. Hacer que caigan donde nos dé la gana. Pero realmente no es la mejor de las ideas. Eso es como en casos extremos. ¿No? Si nosotros podemos acomodar el html al orden que necesitamos. Pues acomodémoslo. ¿No? Entonces vamos a acomodarlo. C. División. Multiplicación. Resta. Vamos a ver si está así. Pues no. No está así. Así que simplemente lo movemos. C. Multiplicación. División. Resta. Es así. División. Multiplicación. Resta. Listo. ¿Y luego qué viene? 7, 8, 9. Suma. 7, 8, 9. Suma. Ahí está. Luego. 4, 5, 6. 4, 5, 6. Luego. 1, 2, 3. Perfecto. Y ahí viene la igualdad. El equals arriba. 1, 2, 3. Ahí. Veamos. Sí. Ahí comienza la igualdad. Luego viene el cero y el punto. Perfecto. Eso nos va a ayudar mucho a hacer el... La cuadrícula sin mucho esfuerzo. Ahora vamos al css. Vamos a crear aquí en components un nuevo archivo llamado calculator.scss. Vamos a ponerle el guión bajo que indica que es un partial. Y vamos a importarlo desde el archivo principal. Import components calculator. Punto y coma. Listo. Veamos nuestra estructura. En nuestra estructura nosotros tenemos calculator keys. ¿Cierto? Tenemos calculator, calculator screen y calculator keys. Entonces punto calculator que va a tener dos hijos. Screen. Y keys. Muy bien. Vamos a darle calculator un valor, por ejemplo, un width de, por ejemplo, 90%. Y un max width, para que nunca se pase, por ejemplo, de 600 píxeles. Y margin right auto y margin left auto. Perfecto. Para que siempre esté centrado. Y ahora veamos nuestro mockup. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco. Cuatro por cinco. Entonces, en keys vamos a decirle display grid. Vamos a crear un grid. Grid template columns. ¿Cuántas columnas? Cuatro, ¿cierto? Repeat cuatro, un FR. Muy bien. Grid template rows. Repeat cinco. ¿Cinco cuánto? ¿Un FR? Mmm, buena pregunta. Vamos a dejar que sea auto rows. Porque, claro, ¿cuánto es un FR, no? Tendría que tener una altura definida la calculadora. Vamos a dejarlo así. Te voy a enseñar un truco para convertir todos los elementos en cuadrados. Vamos a darle un border none a los botones para que, pues, no tenga ese borde que viene de fábrica en el navegador. Y vamos a ordenar el grid. Veamos nuestro mockup. Vemos que los únicos que hay que alterar son más, igual y cero. Son los únicos que se alteran porque ocupan más de una celda. Entonces, comencemos por más. ¿Cómo lo determinamos? Pues, fácil. Usamos un selector de atributo y ponemos data guión mat igual a add. ¿Listo? Y vamos a decirle grid row span 2. Es decir, ocupa dos filas. Muy bien. Muy bien. Ocupa dos filas. Perfecto. Y lo mismo para igual. Entonces, aprovechamos el selector y vamos a poner acá. Data guión operation. Operation. Igual. Equals. En realidad no es necesario. No son necesarias las comillas acá. Es una costumbre mía. Y veamos. Y veamos. Perfecto. Dos filas, dos filas. Y nos falta solamente que este cero ocupe dos columnas. Entonces, por acá ponemos. Data guión number igual cero. Y ahí le decimos grid column span 2. Veamos. Veamos. Oh, ok. Como no le he pasado comillas, piensa que es un número. Listo. Ya está. Pero está todo aplastado, todo feo. Y aquí cada uno es un cuadradito. Bastante bonito. ¿Cómo hacemos que cada uno de ellos sea cuadrado? Vamos a buscar el primer hijo del grid. Y a ese primer hijo del grid le vamos a hacer algo muy sencillo. Height 0. Padding button 100%. Pero hay un pequeño detalle. Solamente la primera fila se pone así. Y las demás no. Pues para eso es bastante sencillo. Hacemos acá un grid template rows. Igual que con las columnas repeat. 5. Un fr. Veamos. Fantástico. Mira. Funcionó a la perfección. Bien. Ahora para centrar este C aquí. La cosa está compleja. Hay muchos enfoques. Hay muchos enfoques. El detalle es que el papá tiene height 0. Al tener height 0 yo no puedo usar alineación vertical. Podemos crear un pseudo elemento que sea el que cree realmente esta separación vertical. Ese sería un enfoque. Podemos crear un elemento vacío. Un primer elemento vacío. Y ponerlo en el primer cuadro. Por ejemplo. Aquí en el HTML. Al inicio. Poner un elemento vacío. Que esté tapado por este C. Y que ese elemento vacío sea el que genere ese cuadrado. Es otra opción. En realidad es la opción que más me gusta. Miren. Pero el problema es que todo se me desmaquetó. Entonces lo que yo necesito es este C. Meterlo aquí. Entonces haría lo siguiente. Data guión. Number. O operation. ¿No? Operation igual. Clear. Le digo. Grid. Column. Uno. Perfecto. Y grid. Row. Igual uno. ¿Viste? Prácticamente es un position. Porque mira. Como le he asignado el mismo data operation clear a los dos. Esta regla CSS está aplicándose a los dos. Le estoy diciendo a los dos. Ustedes dos. Pónganse en la primera columna y la primera fila. Ustedes dos. Por lo tanto se van a poner uno encima del otro. ¿Vieron? Y ya está. Quedó perfecto. Ahora. Vamos a hacer que esto sea más pequeño. Porque de verdad es demasiado grande. 400. Me parece que sí. Y. Nos falta solamente dibujar la pantalla. Y eso es exageradamente fácil. Vamos a poner aquí. Background. RGBA. 000.8. Por ejemplo. Para que no sea tan negro. Color. FFF. Y padding. Digamos un. .5 REM. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Se me hace que debería ser más. Un REM en vertical. .5 REM. A los lados. Muy bien. Margin bottom. .25 REM. Para separarlo igual que las. Que los botoncitos. Eso. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos a darle un M a todos los lados. y un border radius. Y un border radius. .25 REM. Así chiquito. Fantástico. Tenemos nuestra calculadora. Texalign. Me faltaba Texalign. Right. Muy bien. En los botones. PhoneWave Ball. Para que sea un poco más grueso. Y PhoneSize. Un M. Eso. quitémosle el PhoneSize Ball. Listo señores. 12 más 96 igual 108. 45 entre 89 igual 0.555 no sé cuánto. 0 por 3 igual a 0. Obviamente. 45 menos 9 igual a 36. Fantástico. Vamos a limpiar la pantalla. Hemos creado una calculadora desde 0 con JavaScript y CSS. ¿Qué les pareció? Es cierto. El mockup tiene otros colorcitos. Unos bordes. Pero realmente eso es increíblemente fácil. Es poner background. Poner bordes. Y no creo que le aporte mucho a este ejercicio. Ponernos a hacer eso. La parte más importante del ejercicio. Que es la lógica de la calculadora con JavaScript. Y la maquetación. Que tampoco fue tan sencilla. Ustedes vieron. Ha habido algunos hacks muy chéveres que les he contado. Esas han sido las partes realmente intensas de este ejercicio. Que espero que les haya gustado mucho. Y en los siguientes ejercicios veremos temas bastante más interesantes con JavaScript y CSS. Así que si quieres desarrollar más sus habilidades de CSS y de JavaScript con ejercicios como este. Inscríbete al curso. Entra a ed.team.cursos y busca el curso de ejercicios de CSS y JavaScript. O cualquier curso que te interese sobre tecnología, programación y diseño. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Chau, chau. Chau. Chau.